Hoy en Dato Novelero nos toca hablar del gran actor Juan Alfonso Baptista Juan Alfonso Baptista es un gran actor venezolano que es más conocido como el gato por sus característicos ojos verdes Juan nació en la ciudad de Caracas el 9 de septiembre de 1976 por lo que en la actualidad tiene 45 años de edad Es hijo de la abogada Inés María Díaz y tiene dos hermanos menores llamados Miguel y Adriana Cursó sus estudios primarios en el colegio Santo Tomás de Villanueva y los secundarios en el Instituto Escuela Chávez Luego de haber terminado su secundaria se licenció en odontología en la Universidad Santa María y también fue integrante de las ligas menores de la selección nacional de fútbol venezolana en la que jugaba como portero De aquí nace su apodo El Gato Baptista Tras esto por su gran figura y bello rostro empieza a trabajar como modelo siendo así que fue invitado para participar y debutar como actor en la telenovela A Todo Corazón la cual se estrenó en 1997 donde Juan Alfonso hizo un gran trabajo con tan solo 20 años de edad pero a pesar de haber demostrado un gran trabajo decide no volver a participar como actor pues el estrés que este le causó ocasionó en él una parálisis facial y por este motivo se aleja de las pantallas y del fútbol por dos años En 1999 y ya recuperado vuelve a formar parte del elenco de la telenovela Enamora donde dio vida a Ricardo Contreras o más conocido como Ricky desde entonces la vida le ha dado muchas oportunidades a este gran actor el cual la supo aprovechar muy bien pues tras la llegada del nuevo milenio interpreta a René Castro en la novela venezolana Hechizo de Amor para luego dar vida a Carlos Escudero o más conocido como Charlie en Como en el Cine la cual se estrenó en 2001 uno de los proyectos que empezaría a dar un cambio en su vida fue la telenovela Gata Salvaje la cual se estrenó en el 2002 y donde dio vida a Bruno Villalta la fama de este gran actor estaba en ascenso pero su gran estrellato se daría cuando logró ser parte del elenco principal de Pasión de Gavilanes ya que esta telenovela le dio la vuelta al mundo y Juan dio vida a Oscar Reyes un guapo y ambicioso joven que tiene dos hermanos y desean vengar la muerte de su hermana Livia pero esta venganza nunca llega a ser ejecutada porque él y sus hermanos se enamoran de las bellas hermanas Elizondo esta producción hizo que la carrera de este gran actor se disparara hacia las nubes pues tras haber dado vida a Oscar Reyes su popularidad se notó ante todas las fans de la novela e incluso la mayoría de nosotros queríamos que el amor entre Oscar y Jimena se haga realidad en la vida real pero lamentablemente sus corazones tomaron caminos separados sin embargo y para el agrado de todos los seguidores de la pareja de Oscar y Jimena del año 2004 al 2005 nuevamente Juan Alfonso Baptista y Paola Rey volvieron a ser pareja en la ficción pero esta vez en la telenovela La Mujer en el Espejo donde Juan dio vida a un ingeniero químico muy mujeriego que se enamora de una compañera nueva la cual guarda muchos secretos esta telenovela también fue muy reconocida y Juan Alfonso Baptista se volvió en uno de los galanes más importantes de la época y gracias a sus dos últimas telenovelas él realizó varias giras por países de América e incluso llegó a España país en donde también le ofrecieron trabajo y obviamente él aceptó fue así que en el año 2006 participó en la cuarta edición del programa español Mira quien baila TVE donde se lució como todo un bailarín quedando casi invicto en todas las galas pero lastimosamente quedó en segundo lugar Tras retornar a América él llega rápidamente a Colombia pues las grabaciones de su nueva telenovela en el 2007 llamada La Marca del Deseo empezarían ya pues en esta él dio vida a Luis Eduardo Santibáñez un arquitecto que se preocupa por la naturaleza conociendo así a una bella mujer de la cual se enamora pero se entera que es su hermana luego de ello Juan Alfonso decidió tomarse un pequeño descanso todo el año 2008 por lo que en el 2009 dio vida a Guillermo Mejía en la telenovela colombiana Sin tetas no hay paraíso dos años después en el 2011 interpreta a Luis Francisco Vilarte en Sacrificio de Mujer ese mismo año dio vida a Luis Fernando Caicedo en la telenovela La Teacher de Inglés también una noticia que dio la vuelta al mundo fue que Juan Alfonso decidió contraer matrimonio con María Fernanda Barreto posterior a su matrimonio el actor siguió trabajando ardua y duramente en más proyectos tales como El Rey en el 2012 dando vida al recordado Peluso Mentiras Perfectas y El Capo 3 entre el año 2013 y 2014 también en Las Vegas donde dio vida a Vicente Correa otro papel reconocido fue en la telenovela Sin Seno Si Hay Paraíso entre el año 2017 y 2018 donde dio vida a Martín Cruz para el año 2019 interpreta a Bermúdez en la teleweb colombiana Distrito Salvaje Para el 2020 Juan tenía muchos proyectos pero por la pandemia algunos fueron cancelados o suspendidos pero Juan no dejó de trabajar llegando a dar vida a dos personajes en las teleseries Chichipatos y La Venganza de Analía todo esto pasó antes de recibir la noticia de la segunda temporada de Pasión de Gavilanes y su último proyecto previo a Pasión de Gavilanes 2 fue en el 2021 dando vida al doctor Roberto Peláez en la teleserie Enfermeras pero como les mencioné la noticia de que la producción de Pasión de Gavilanes por fin había decidido hacer una segunda temporada de esta fue una alegría para el actor pues no le hicieron tardar la invitación para pertenecer nuevamente a esta gran producción a lo cual aceptó de inmediato participando así de esta nueva segunda temporada volviendo a dar vida a Oscar Reyes y reencontrándose con sus grandes amigos y compañeros de trabajo en la actualidad este gran actor está en la espera de un nuevo proyecto pero por mientras está disfrutando de sí mismo y de la naturaleza reflexionando y haciendo reflexionar a todos aquellos que lo siguen en sus redes sociales como pueden ver Juan Alfonso Baptista es uno de esos actores a los que les tocó vivir duras cosas como casi perder su carrera tan solo al iniciarla pero supo luchar para recuperarse y salir adelante y desde entonces no ha parado de trabajar en distintas producciones y hasta aquí el video sobre la vida y carrera de Juan Alfonso Baptista espero que el video te haya gustado si es así recuerda que puedes apoyarme suscribiéndote al canal así estarás al tanto de más datos muy interesantes yo de momento me despido hasta la próxima ¡Gracias!